No somos una mamá, no somos un pecho, somos una persona y eso es lo que nos debemos de sentir. Desde hace más de dos años, Norma ha luchado en contra del cáncer de mamá. Desde el momento que te dicen que tienes cáncer de mamá, tú relacionas cáncer con muerte. Me sentí mortificada, primero por mis hijos, segundo pues pensé que ya había llegado la hora de partir. Dije, bueno, muchas han logrado vivir, ¿yo por qué no voy a lograrlo? Me hicieron una operación, me vaciaron mi pecho. El doctor insistía, no te vayas a deprimir porque se te vació tu pecho, tenías un cáncer, ya estaba tocando sangre, muy invasor. Aceptar la enfermedad y enfrentar la quimioterapia es la parte más complicada de vivir con cáncer de seno. ¿Cómo me voy a aliviar con esto que me está matando? ¿Cómo me voy a aliviar si no puedo pararme de la cama? ¿Cómo me voy a aliviar si tengo todo el tiempo ganas de devolver el estómago? El dolor físico causó en Norma un efecto de ánimo y confianza para seguir viviendo. Sin pelo, porque el pelo te cansa, te molesta, te duele, te duelen las uñas, te duelen los pies, te duele todo. Comprendí que ya llevaba la mitad, que ya no me iba a morir tan fácil porque ya había pasado lo más fuerte. La familia y los amigos han sido parte muy importante para continuar peleando esta batalla. Entonces tú, con el cariño de las personas y claro, el refuerzo de tu familia, le vas echando ganas. A sus 57 años, la señora Norma continuará por 5 años, ingiriendo una pastilla, diariamente, como parte de la quimioterapia. Que se revisen su pecho, que se hagan su mamografía y que no tengan miedo. Por un rato de valentía podemos tener años de vida. El cáncer de mama, gracias a Dios y a la ciencia, es el que mejor se cura en este momento. Mar, Sila Castellanos para Cuarto de Guerra.